Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos perjamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parjamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal, estoy afuera sal Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Puerta pa' revivir viejo tiempo Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo I'll be on the charts Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby, sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste si no te acuerdes No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo paquita un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta vos del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Lo que se va se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estuve un G, baby OV on the drums Dimea Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De parito los días Y síguelo Foro Cielo Uuuuuh 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 Uuuuh Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla En la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla En la discoteca Desacatao' Empatillao' Arco Ves Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Can't keep me safe And I'm on my way The blood burning's on the rise A fire burning in my eyes You know, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way Señoras y señores, Capitán Yandel Ciencio Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que Me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítame la otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El Capitán Yandel Nueva Generación Sony Music Tiny Air Candy El Capitán Yandel Ey Rosa Pa' estar contigo me quedo soleao Mejor así que mal acompañao Fiel a mi blog que me tiene rebatao Con mi ganga activao Casando en la disco Y tu con gente que nunca había visto Pa' darme sal y matarme sin pitor No estás tu show Te merece un soldao Quédate por tu lado So Llevo mucho rato perdiendo Ahora voy a jugar pa' mi En verdad Everybody switching sides Only I can rely on me Pero que el Jose Overtay nunca se acabe Que la cuenta recibir dinero nunca pare Que no me quiere una no importa cientos lugares Todas se mueren pa' que le cuente sus lunares Y no me busques que no te quiero ver Y no me llores que yo no voy a volver No tiene sentido estar atrás El dolor se te va si aprendes Pa' estar contigo me quedo soleao Mejor así que mal acompañao Fiel a mi blog que me tiene rebatao Con mi ganga activao Casando en la disco Y tu con gente que nunca había visto Pa' darme sal y matarme sin pitor Nada tuyo te merece un soldao Quédate por tu lado Ay, yo, Russia Yo, Space Cadet with this one I learned the game from the block I got a drop on the op to the fuck in this hole This in a regular car Jumping the one with the stars It's clouded with dope And I'm a room for a transport I put them hips on a Lambo If I got two vibes, one bow Let's take a job coming through the door Some of the pretty bitches doing coke Take the sedity vision to the throat I'm wearing more needs, not in the store How bright fashion I do it the most Too many bands can't fit in the ghost Charter or ride, I keep on the low Talk to the guys, I'm letting them go Choosing the sidest, friends or foes She know I gotta keep more than one Cause I need toxins She know these bad bitches Comin' standing on the topic She know I pick her up in the truck Then she gon' mop me She know I gotta be in agreement To get her new body She know I give a bitch If we ain't get one with her new body She know she gotta be one of the ones for me She come through the lobby I cut bitches off her Thinkin' they my wifey Put a bitch in uniform Especially, she a hottie Automotive uniform Especially, she a hottie Bigger than Red Floor My white coupe is at it, yeah I drop a bag on her Look just like a rivalry, yeah The way I got the money thundering They gon' think I'm on Mali, yeah We like the first one Into the jet after Abu Dhabi, yeah I'm goin' out of yours With some retrims of Venezuelians I can't think about you when I'm gone Cause I really made these bitches That Chevy way a lil' bit Can't get in my way, lil' bitch I learn the game from the block I get a drop on the off, just a fuck in the store This in a regular car Jumpin' the one with the stars I try to a dope And I'm a room for a transport I put them hips on a Lambo If I got two vibes, rumbo Then take them out, come through the door Some of the pretty bitches on coke Take the sedentive bitches to the dope I'm wearin' money, it's not in the store High bright fashion, I do it the most Too many bands can't fit in the ghost Trotter or loud, I keep on the low Talk to the guys, I'm lettin' them go Every single night I remember you callin' out my name All I was tryin' to do Was put a smile on your face Taking my guilty conscience Taking it out on you Shouldn't be this complicated It's drivin' you crazy Crazy, I know Every single day I show you the real me I show you the real me The real me The real me The real me Voy a reír Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a bailar Voy a bailar Va a qué llorar Va a qué sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Buenas noches a todos Decidí hoy subir a A cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuantas horas de llorar son suficientes pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va Ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada La amiga deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte Pero que va Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Donde es él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero... Esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que... ¡Arriba esas copas! ¡Salud! ¡Aplausos! 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 Tengo reservado el hotel Pero con estas canas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que marchar Atrás nos espera la sienta Tú eres una aventura Cuando te denunciar Es la tourists La primera vuelta peg Museamos No pudimos evitarlo y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en pan No fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta es ti y de tu sencilla Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Con el Nevado Con ti me llamo Con Leona Se bloqueando en un libro nivel de Perreo Demonino Dulce como candy Y viceversa, pa' to' la lena perversa, ey. And down. Call the fuckin' Sunside. Duars Entertainment. Yeah. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. La Kentucky. Dominicano ya repito. Y de Caribe somos tú y yo. Y somos una gozadera. Miami me lo confirmó. ¿Y qué me confirmó? Tiene rojo con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me requieren. Dominicano ya repito. Con México, Colombia y Venezuela. Y de Caribe somos tú y yo. Repito. La cosa está bien dura, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina. Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina. Y Uruguay con Paraguay. Hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando. Brasil ya está en camino. El mundo se está sumando. A la fiesta de los latinos. Y eso tomó una gozadera. Miami me lo confirmó. Y en el rojo con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me requieren. Dominicano ya repito. Con México, Colombia y Venezuela. Y en el caribe somos tú y yo. Y en el caribe somos tú y yo. Y me lo hacemos. Y se volvó la gozadera. Miami me lo confirmó. Ay, en el rojo con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me requieren. Puerto Rico me lo regaló. Puerto Rico me lo regaló. Puerto Rico, Colombia y Venezuela. Y en el caribe somos tú y yo. Marquete, Tony. Vamos, Guatemala. La fiesta te espera. Llamas Nicaragua. El Salvador se cuela. Lo que el todo es de Cuba. Y el mundo se entera. Si tú eres latino. Saca tu bandera. Y la bomba de gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las tambores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tú y yo Y me lo hacemos Y se ponga la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las tambores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tú y yo Y los parceros y las parceras ¡Vamos! ¡Verdad! Esta es la que hay, papá Dímelo, sé, amor ¡Como sí! ¡Ahora sí! Nadie nos va a caer aquí ¡Vol de ahí! 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 Gusto al sudo Y by love ¡Vol de ahí! ¡Yo te lo dije! ¡Y te de eso de orden! ¡Vol de ahí! ¿Tú sabes qué? Lo mejor que suena a vos No, no, no 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 No, no